qué tal amigas y amigos de toda la república dominicana muy buenos días gracias por concederme el honor de entrar a sus hogares a sus teléfonos o allí donde quiera que se encuentren a decirles la cosa como es señores gracias por seguir a esta hora de la mañana en su programa la cosa como es tengo el placer de recibir en este programa a Luis Ramón Estrada él es un joven a quien conocí por Twitter pero ha hecho algo impresionante descubriendo cuentas falsas en Twitter eso es una cosa increíble lo que pasa he visto que incluso eso es tendencia en muchos de nuestros países de modo que le he pedido que esté junto a nosotros en este programa en el día de hoy para contar un poco cómo lo hizo para que ustedes vean cómo hay utilización de cuentas falsas para participar para molestar para opinar Luis Ramón gracias por estar esta mañana en la cosa como es muy buenas tardes muy buenos días muy buenos días Edith estamos aquí muchas gracias por tomar tu tiempo y dando tu espacio para que nosotros pudiésemos hablar de la investigación que hemos realizado específicamente en la red social Twitter que estamos trabajando para llevarla a otro alcance a otras redes sociales Luis Ramón cuéntame qué fue lo que hiciste cuéntale a la gente cómo fue ese proceso qué fue lo que hallaste y cómo fue que te animaste a realizar eso yo soy un joven que me dedico específicamente a la de la auditoría soy contador de profesión pero me dedico al área de la auditoría en auditoría se es muy minucioso se o se vive investigando yo como joven con algunos tipos de que tiene que tiene dudas sobre la política dudas sobre nuestro país el rumbo que lleva siempre cuando un diario un periódico un perfil de un candidato sube algo yo me dedico a ver los comentarios para saber para usarlo como termómetro y ver más o menos por dónde anda la opinión de las personas en los últimos meses yo he visto cómo en esos comentarios se presentan muchas cuentas que actúan de manera igual y eso me traía con duda hasta que un día en la mañana decidí ponerme a investigar una hora en este proceso de cuarentena que tiene algún tipo de tiempo que le sobra me puse a investigar cómo yo podía dar con algunos perfiles que veían que hacían cosas de manera como de manera consensuada es decir que era la directriz que se tenía diez personas opinando lo mismo exacto y actuando actuando al mismo tiempo entramos al perfil de la persona abrimos su foto vemos que tiene un fondo del real madrid y y tiene una foto con una mascota amante de los deportes y animales abrimos la foto procedemos a guardar la imagen no sé cuando procedemos a guardar la imagen vamos a guardar como juli josefina cuando la imagen está guardada vamos a nuestro escritorio seleccionamos la imagen la abrimos le damos un clic y hacemos la búsqueda de la imagen cuando hacemos la búsqueda de la imagen nos damos cuenta que la imagen aparece en google vamos al link de la información donde se encuentra la imagen vamos a esperar que cargue vemos que es una página donde hay fotos de mascotas de personas con su mascota y aquí vemos la persona del perfil es una página parece por el idioma que está del medio oriente en la red social tuya al tener que ser abierta es la que más te facilita eso porque en instagram se puede hacer por instagram los las personas que actúan de igual modo tiene la misma foto pero tiene los perfiles cerrados y estamos buscando un modo de nosotros hacer la investigación como hecho en tuya la celda en instagram nosotros utilizamos un programa que se llama tiene que es un programa que también utilizamos el programa tiene igual que la búsqueda en google en google existe una búsqueda que se llama búsqueda inversa de imagen que es que te busquen google a partir de una imagen que utiliza colores tonos elementos que que tiene esa foto google te la busca y google te hace esa búsqueda y dice ok esto es lo que tú andas buscando y cuando no encuentra te hace sugerencias es decir si yo entro una fotografía me dice cuando esa foto fue publicada exacto exactamente la foto deja una huella exactamente la foto deja una huella por ejemplo ahora mismo los bots a ser descubierto lo que están haciendo es que ellos están tratando de utilizar de realizarles cambio a la foto pero estamos probando otra aplicación en otro buscador que a pesar de que le realicen cambio a la foto cambio de colores cambio de de le ponen filtro a pesar de eso el programa te identifica la fuente de esa foto vamos a aplicarle a la gente que son los bots un boss según la definición que nos da google un boss es un organismo inteligente que se programa para realizar tareas que son incómodas para realizar personas eso es una de las formas que utiliza el candidato gonzalo castillo no diría el candidato porque no puede hacer eso directamente sino persona vinculada a su campaña porque todos los que tú has investigado fueron vinculados a la campaña inclusive hay elementos que son elementos muy elementos que conducen a una persona por ejemplo todas las cuentas que nosotros investigamos son seguidas por una persona que trabaja en la vipón que la dirección de comunicaciones del país esa persona como esa como es algo público que en las redes yo puedo decirlo sin ningún tipo de problema gris grisanti el joven grisanti es el encargado de planificación y desarrollo de la vipón todas las cuentas lo siguen a él pero aparte de eso cuando él publica algo en contra por ejemplo que naturalidad vinader que el opositor vamos vemos que todas las cuentas van allá y le dan según la invitación no puedo decir que le queman esa cuenta porque no tengo la prueba pero resulta extraño que todas las cuentas lo sigan a él y que siga toda la cuenta toda la cuenta que cuentas tú encontraste porque por la razón que yo llamé y te llamé fue básicamente para determinar para que la gente viera cómo se utilizaron imágenes de personas incluso fallecidas selena el nande selena el nande es una cuenta que fue creada en marzo del 2020 seguida por leonardo grisanti con esa cuenta cuando yo identifico hago la búsqueda en google dice pertenece a una persona que dice salud de dama de blanco si omar acudió en estado crítico una mujer cubana que murió en miami la noticia data de cuando ella se encontraba en estado crítico hay otra cuenta yo moyolo con las mismas condiciones que la anterior cuando buscamos la foto nos damos cuenta que yo moyolo pertenece a un emprendedor dominicano de nombre frank franklin romero que se ha destacado en eeuu un abogado de migración que dentro de los hispanos de new york es famosísima vemos que hay una cuenta que se llama del cibandre marcano cuando vemos vemos que esa señora pertenece a siomara morel una es una licenciada especialista en educación dominicana pero a mí lo que realmente me dolieron fue cuenta como esta una cuenta de una persona llamada la nombre en twitter elibet ramos cuando nos vamos a google que hacemos la búsqueda y a la otra aplicación que poseemos vemos que eso esa foto pertenece a una mujer dominicana que falleció en el extranjero en un voraz incendio junto a dos hijos y que ni siquiera se respeta la muerte de una persona para hacer politiquería en el año 2019 abril del 2019 y tú le encontraste opinando aquí ahora exacto opinando aquí son de ahora exacto exacto por ejemplo con otro nombre en el twitter le ponen lisbeth ramos 9 en twitter pero por ejemplo ana canejo ellos tienen una foto de una joven que definen su la definen como una amante a la fotografía pero ellos buscan una foto que aparece en un artículo de internet de aplicaciones de fotografía para sacar partido a la cámara es decir para sacar lo mejor a la cámara y toman esa foto aparece en el artículo lo colocan pero a mí lo que más me ha sorprendido de todo esto no es la cuenta 2010 de febrero marzo y abril 2020 es que hay cuenta por ejemplo caroline atlet al sf esta joven tiene una cuenta de marzo del 2015 si tiene cinco años engañando en la red social twitter cuando tú lo buscas en google ve que esto pertenece a un perfil de eso que hacen en facebook la tronca malona un perfil de venezuela otro joven francisco javier es un joven se llama francisco javier 03 este joven fue un joven que mató que lo mataron en guaricano en el año en el año 2018 junio del año 2018 su nombre el joven fue identificado como a maury de la rosa contrera alia magillo de 24 años de edad lo que tú haces con eso es buscar básicamente aquellos perfiles falsos es como si yo creara un perfil y le que vive en rusia diciendo que yo soy esa rusa que está ahí no pero hoy yo subí algunos perfiles que todavía me impactó más seguimos velocita por ejemplo un joven jose troc dice su perfil un joven de características españolas le pone una definición ni le ponen en la edad dice que es la república dominicana ponen que el tipo de programa y amante de los videojuegos cuando nos vamos y vemos su perfil en linkedin el joven se llama alejandro fernández reside en madrid españa tú utilizar la foto de un fallecido para tu crear opinión pública eso demuestra que tú eres capaz de cualquier cosa con tal de lograr un adjetivo fallecidas tú encontraste que estaban siendo personas fallecidas es una fallecida hasta el momento he identificado tres personas extranjeras llevo ocho y por ejemplo un caso que un caso que no lo hice yo pero que un caso muy sonoro fue el el caso del hijo de hochi de hochi el nández y maria de calma el nández el joven rockero que falleció que su padrastro el candidato mero o mero gonzález el nombre que asciera la una litrito el que el candidato a diputado mero gonzález denunció que era un abuso que estaban utilizando la foto de su hijastro para hacer politiquería entonces lo que a mí me duele ver como en medio de una pandemia de una crisis de algo que arretrará a todo tipo de crisis económica social existan personas que se presten a unas a unas sinvergüenzada como este punto en este caso tú comenzaste viste estas conversaciones en twitter y comenzaste a investigar perfiles encontraste que habían fotografías de supuestos perfiles dominicanos pero que en realidad eran personas en algunos casos extranjeros que estaban fallecidas y otras que no son dominicanos que son extranjeros que se venían como dominicanos de aquí luchando por la democracia aquí exacto tú cuando comenzaste en qué fecha comenzaste a verificar esos perfiles cuánto tiempo te tomó yo 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 estaba el viernes santo estaba así sentado en los últimos días es algo de dos días yo siempre lo he hecho pero como te digo una vez lo hice pero fue a partir de de cosas conocidas fue no utilicé ninguna programación no utilicé ningún programa tú escribiste y pusiste que sus perfiles eran falsos te han contestado no hay muchos han contestado hay otro que han cambiado hay han cambiado la foto sí sí inclusive estamos estamos usando una estrategia que de verdad que pero no sé que hay perfiles que tienen la característica antes mencionada que siguen a la persona antes mencionada y lo que han hecho es como un han hecho un gil de 160 grados ahora esa misma fuente están twitteando a favor del candidato opositor y en contra del gobierno como una manera de tratar de decirle a la gente todos somos iguales todos hacemos no la captura de esa no le he hecho sino que con los seguidores y la persona que sigue tú te da cuenta de los momentos a que se dedicaban cuando la encontraste a no 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 porque esa no es que dedicaba ese con lo con lo con como los y con los seguidores que tienen la persona que lo siguen que tú puedes identificar es y si una cuenta sigue 10 gente entonces he visto que han que han arrancado después de este estudio que antes no lo hacían y arrancado como era después de estudio como una manera de decirle a la gente mira aquí todos somos iguales ellos lo hacen yo también este es lo que es normal que esa práctica inclusive no que yo tenía identificado porque no me gusta hablar mentira no no me no me presto a mentir no que yo tenía identificado con cuenta con su captura sino personas que son seguidas que que están dentro de que quedaban que seguían personas que son del bando que se dedica esa actividad ahora automáticamente han cambiado a otro bando repentinamente no twitter twitter te da la facilidad que tú puedes crear también estoy investigando por ejemplo tú puedes crear 100 cuentas de twitter con un mismo número de teléfono entonces parece que se aprovechan de eso en instagram también estoy investigando instagram no te pide nada para crear una cuenta en instagram no te pide el teléfono ni te pide el correo no te pide la facilidad a apretarse a esa política esa persona que mencionas que seguía prácticamente las tres personas fallecidas esa persona que mencionabas la seguía yo no no mencionabas una persona que trabaja en el gobierno a seguía 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 dos de esa cuenta de las tres identificadas seguía dos hay una que no pero de todas las cuentas sigue el 90 por ciento de la cuenta la persona que grisanti grisanti esta es la cuenta de leonardo grisanti quien es funcionario público labora indicó en la presidencia de la república y efectivamente aparecía como seguidor de algunas de estas cuentas identificadas como falsas me comuniqué vía telefónica con grisanti quien a propósito escribió un tuit también refiriéndose a este tema básicamente lo que me mostraba es que sigue casi seis mil personas y que en ese grupo de personas podrían existir cuentas verdaderas y falsas podría existir cualquier tipo de temas con relación a estas redes sociales pero lo que sí explicó es que en ningún modo está de acuerdo con este tipo de práctica con la utilización de nombres o de personas que ya han fallecido o que simplemente no existen dice que es un hombre que da la cara que debate en la red social y que no tiene ningún interés de escudarse detrás de una cuenta falsa yo le agradezco muchísimo si la gente quiere ir a tu cuenta como te encuentra no lo hice tras 0 3 mi cuenta está abierta y como te digo todo lo que no me han intentado aquí a la cuenta me han dicho que ha intentado ingresar eso a mí no me si es si un día me la hackea mi cuenta gracias a dios no oculta nada no tiene ningún tipo de valor es decir que si me la hackean y me la tumban creo otra y empiezo de cero normal porque eso no produce ni comida ni nada gracias a dios como de la profesión que estudié que eso no es que sonado de cabeza muchas gracias por tu participación que han sido en las últimas horas yo he visto con muchas cuentas así te descubrí le han dado mención a esa investigación que así es muchas gracias y